Muchas felicidades, Afe, por el 40 aniversario. Muchas gracias por todo lo que hicieron, por lo que están haciendo y por lo que van a hacer por todos los jugadores y jugadoras de fútbol español. Ustedes, con el trabajo que hacen, también hacen grande a esta liga que sea la mejor del mundo y que tengan los mejores futbolistas del mundo. Muchas gracias, felicidades, enhorabuena.